Peatones que arriesgan sus vidas al cruzar El irrespeto a los límites de velocidad Y la imprudencia de otros Estos son algunos de los ejemplos del por qué la cifra de muertos ya se eleva a 140 En el llamado tramo de la muerte en la carretera interamericana sur A la salida de San Isidro del General La construcción de este tramo de 9 kilómetros con 5 carriles se hizo en la zona más poblada Quedando pendiente la construcción de puentes y pasos peatonales Y los que hay son pocos quienes los utilizan Y hemos oído año tras año de que la solución son los puentes peatonales, que los semáforos Pero nunca vemos la solución ya implementada El ciudadano requiere respuestas ya, respuestas ya, porque el dolor de tanto muerto aquí quien se los haga Las palabras bonitas de los políticos demagogos, eso no debe ser así Estas imágenes de nuestro corresponsal Randall Chávez muestran algunos de los accidentes registrados en este lugar Donde aparte de las 140 personas que murieron en el sitio, otros fallecieron en el hospital Escalante Pradilla La Cruz Roja de San Isidro del General reporta la atención de 40 accidentes mensuales en esta carretera Tenemos que hacer conciencia del montón de personas que quedan lesionadas con lesiones permanentes El montón de familias que tienen problemas sociales, lo que conlleva a toda una muerte de un familiar Entonces no es solamente el número de muertes, sino también el otro montón de problemas que vienen asociados a los accidentes de tránsito Nosotros hemos concluido en estos accidentes, en estos atropellos, que los golpes que se llevan a esas personas No son velocidades de 40 ni de 60 por hora, sino que son vehículos que presentan unos daños muy grandes Que eran muy impactados a la hora de atropellar a una persona Y se sacó una conclusión de que la velocidad es una también de las causas La situación que se vive en esta carretera no es desconocida para las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Desde hace varios meses Ingeniería de Tránsito presentó dos propuestas al Consejo Nacional de Vialidad sobre las obras que se deben hacer Algunas son eliminar los giros, construir un bulevar, hacer tres rotondas, trasladar las paradas de autobuses y eliminar cunetas Sin embargo, estos proyectos todavía están a la espera de ser aprobados en una gestión ante el Banco Interamericano de Desarrollo Bueno, yo sé que hay un plan de seguridad vial que ya se tiene bien constituido Precisamente a partir de la semana pasada a mí se me dio la orden de analizar, poder hacer una isla central En lo que digamos presupuestariamente por parte de conservación vial se pueda desarrollar y ya estamos trabajando en eso Los grupos organizados de diversas instituciones no descartan tomar acciones para ser escuchados Y prevenir que más personas sigan muriendo en esta carretera